amigas como están sean bienvenidas a un nuevo vídeo gracias por estarme acompañando el día de hoy sean bienvenidas a todas las personitas que son nuevas por mi canal pasan por primera vez sean bienvenidas les hago la invitación que si no se han suscrito que consideren suscribirse es gratis no se paga nada suscríbanse al final del vídeo comenten me que les pareció el vídeo a también les hago la invitación a que me sigan por instagram me encuentran como plan y un bajo lorena así me encuentran ahí si gustan pasar por allá y también se suscriben gracias amigas por el apoyo que me dan al ver mis vídeos pues el día de hoy quiero vamos a hacer un mantenimiento y cambio de maceta como pueden ver por acá tengo mi cactus ritzales este cactus me gusta bastante porque no tiene espinas tiene vellitos bien pequeñitos pero son vellitos no son espinas se hace colgante al ponerlo en una canasta o en una maceta colgante se hace bien bonito pues mi pobrecito está enfermo quiero mostrarles fíjense que ahorita por la mañana lo saqué de la maceta porque la verdad no me está progresando y estoy viéndole bueno le vi que sus hojitas de acá las tiene bien arrugaditas por más que le pongo riego él no se hidrata tienen las hojitas bien arrugaditas entonces decidí sacarlo porque ya estoy una semana poniéndole agua y él no más no se hidrata entonces bueno decidí sacarlo y esta es la razón por la que él no quiere progresar amigas miren tienen hematos hay amigas vieran qué tristeza da cuando uno saca sus platitas y descubre que tienen hematos miren bueno lo que voy a hacer yo aquí es cortarle desde la raíz le vamos a cortar toda la raíz y para acabar de fregar miren amigas que hasta un gusano tiene metido aquí hay ya se me perdió miren hasta un gusano tiene comiéndose la raíz y me da cosa agarrar miren aquí está este bandido comiéndose las raíces también el muy sinvergüenza miren el gusano que le vengo a descubrir que ahí está comiéndole las raíces también no sólo lo son los nematodos sino también este asquerosito comiéndole las raíces ahí y por eso miren cómo está mi pobre le vamos a cortar todas estas raíces porque como pueden ver son puros bojotes si ustedes están igual amigos tienen alguna suculenta o cualquier planta porque los nematodos no sólo le da las suculentas le da a cualquier planta y si ven ustedes que por más que le ponen su abono su riego y ella pues no más no reacciona saquenla del sustrato revísenle las raíces porque el problema está en las raíces y lo mejor que pueden hacer ahí es sacarlo hacerle una poda de las raíces y cambio de tierra lavarle la maceta tienen que lavar bien la maceta con jabón y con bastante agua estrenarla bien miren yo y una vez he hecho estas raíces para la basura porque ahí va el bichito bueno entonces ya está el primero voy a dejar por acá y como tengo este otro también que estaban los dos en la misma maceta entonces ni dudar que él también esté igual le voy a también tener que hacer una poda de raíces porque también está igual amigas déjenme le corto las raíces miren amigas ya le tengo la poda de la raíz ya listo ya le corté todas las raíces no tengan miedo de hacer la poda de las raíces porque igual si no lo hacen igual se les va a morir entonces si lo dejan igual se les va a morir así que mejor tomen el riesgo de cortarle las raíces y ya van a ver de que si progresa lo que ustedes hagan haganle la poda si es primera vez que lo hacen cortenle las raíces y no lo siembren el mismo día no que déjenle unos tres días ahí para que cicatrice bien pero si no lo pueden sembrar de una vez yo lo que hago es para sellarles el corte yo utilizo la cal tengo por acá cal yo le hago así queda así yo con todas mis plantas siempre utilizo cal pueden usar el azufre también para sellar el corte a mí me funciona bien la cal así que es lo que les voy a untar ahorita de esta manera igual la cal es desinfectante ayuda a combatir también las algún bichito que le haya quedado por ahí lo va a matar la cal así es como yo lo hago con todas mis suculentas y con cualquier planta yo utilizo la cal cuando le hago algún corte pues bueno ya lo tenemos por acá yo tengo también ya lista acá el sustrato que lo voy a usar el sustrato está húmedo miren no está está bien suelto este es el que voy a usar para sembrarlo de una vez a la canasta niños que vaya sacando sus raíces aquí aquí tiene que progresar ya van a ver hermoso tienes que ponerte melindo porque yo sueño con verlo colgante con bastantes ramitas colgantes así que ahorita con este cambio que tenés que poner precioso y a regalarme florecitas porque regala unas florecitas blancas se ve tan bonito así miren amigas acá lo vamos a dejar siempre le doy un apretoncito para que salga del aire que queda atrapado entre la tierra y la plantita así esto hace para que la planta no se vaya a encimar ahí miren así de esta manera ahora lo que voy a hacer como estamos en pleno invierno no quiero que vaya a recibir agua lo voy a dejar en recubierta mientras él saca sus raíces al hacer una poda de raíces y lo van a sembrar ustedes de una vez en la tierra no le vayan a colocar riego no se le pone agua recuerden que la planta no tiene raíces así que no necesita agua solo necesita tener un sustrato ligeramente húmedo porque si le colocan agua lo que van a hacer ustedes es de que se les va a pudrir la planta ya que no tiene raíces no necesita de ella agua entonces no le vayan a colocar agua entonces ahora vamos a seguir amigas con esta dice que se me quebró mi falsa violeta esta se me le quebraron estas ramas y la quiero colocar de una vez también en una canasta para no estar batallando más adelante que trasplante nuevamente a otra maceta la voy a colocar de una vez en la canasta pero no traje la canasta se me olvidó voy a ir a buscar una canasta amigas a ver si encuentro ya vuelvo bueno ya miren ya traje mi canastita ahora como les digo quiero colocar mi falsa violeta aquí ay es tan bonita pero miren que tristeza que me dio cuando voy viendo que estaba toda quebrada como se quebró ni idea mi gato quizás fue el que el gatito pequeño vieran como se ha hecho de tremendo él anda brincando por todas mis macetas me las desbarranca ay miren como cuesta pero como queremos tener animales verdad tenemos que aguantarnos bajándolo yo creo que él fue el que me quebró esta yo no lo vi pero quien más me va a hacer esta travesura digo yo miren amigas si ustedes es primera vez y quieren reproducir la falsa violeta yo lo hago así esta planta tira raíces por el tallo acá no la van a sembrar ustedes yo no bueno yo no la he siempre que la he reproducido no la introduzco así al sustrato no creo que lo que hago es que la tiro así y ella de este lado por todo su tallito así es donde ella ha sacado sus raíces nunca la he sembrado de esta manera la verdad no sé si se dará pero yo la forma en que a mí me ha funcionado es esta yo vengo coloco la rama así que toque la tierra toda la ramita así la voy cubriendo la voy cubriendo y igual voy a colocar esta otra así tiradita sobre el sustrato así vean la vamos cubriendo vayan haciendo una pequeña zanjita ahí para que la rama se vaya acomodando bien sobre la tierra así es donde ella va a sacar sus raíces yo las veces que la he propagado lo he hecho con esta técnica como les digo no he probado hacerlo de la otra forma no sé si se dará a mí me ha funcionado bien esta y de esa manera así tiradita ahí es como la voy a dejar voy a quebrar a esta otra la vamos a dejar aquí también está bien tiernita así que vamos a ver si quiere sacar raíces pues vean así la voy a dejar ahí así es como yo lo he hecho las otras veces y me ha funcionado muy bien vamos a finalizar con este cactus de pascua tengo esta pequeña rama por en esta macetita y ya la quiero pasar a una más grande y la que voy a usar va a ser esta porque la quiero poner colgada, pegada en la pared y va a ser así no le voy a mover nada solo la voy a sacar y la vamos a colocar este cactus es bien agradecido y florece bastante seguido así que quiero darle más espacio para que pueda seguir desarrollándose así que le vamos a dar más espacio para que sus raícitas puedan seguir creciendo y siga regalando ramitas y más flores amigas este es el cactus color rojo quisiera conseguir otros colores pero creo que el rojo es el más común acá en el vivero donde yo compro mis suculentas no he visto otro color pero si hay otros colores bien lindos amigas super bonitos los colores que tiene este cactus de pascua vean así vamos a a finalizar miren que bonito se ve ahí lo quiero hacer pegado a la pared está precioso vean pues amigas finalizamos entonces amigas gracias por acompañarme hasta el final del video les agradezco de todo corazón por comentarme por regalarme un like por suscribirse de esa manera me ayudan bastante para seguir creciendo gracias por todo el apoyo que Dios me las bendiga que Dios me las bendiga cada uno de ustedes espero se encuentren muy bien cuídense mucho y si Dios me lo permite nos veremos pronto en un nuevo video cuídate mucho adiós gracias